para que a que entra y vota por tu favorita en telemundopr.com tu escoges quien pasa la próxima ronda del Open Talent Show lo será Grisely Negrón lo será la número 2 Damaris Rodríguez o lo será la número 3 Abigail Cruz entra ahora y vota por tu favorita en telemundopr.com hasta el final mira lo que me trajeron pasteles de arroz que rico pasteles de arroz espera, espera, espera esto yo tengo que enseñarlo están calientitos son mini pasteles pasteles de arroz de Corozal, Puerto Rico mira los pasteles de arroz Stephanie te lo lleva ya están dale para allá Ave María ¿de dónde son? de Corozal de Corozal pasteles de arroz ¿y qué le echan? arroz arroz y carne estos van para hoy gracias mi amor pasteles después los julitos ahí está JC cuidado no los pierda se acabaron los pasteles para que me los guardes oye y ahora ya estamos listos señores y señores nos vamos con el Mago en sí dímelo Mago dímelo, dímelo, dímelo dímelo, dímelo, dímelo dímelo, dímelo, dímelo dímelo, dímelo dímelo, dímelo dímelo, dímelo dímelo ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo mami? diantre usted se parece como el diantre mira Ale, buenas noches mira hoy está me acompaña mi hermano de más está decirlo mi hermano se parece en bote no no, no, no lo creo para mí que no son hermanos nada mira, esos son mi hermano gemelo vamos a hacer una magia hoy vamos a hacer hoy entonces desde pequeño yo creo que ya la magia usted tiene una diferencia ¿cuál es? tu hermano tu hermano como que como más perreo intenso como más un flow de perreo intenso y tú eres más más suavecito tú sabes sí, más fino este es como más discotequero más discotequero y tú eres más más sarcuno este es más tú eres más sarjona y este es más Kendo Capone algo así, ¿verdad? está cerca y me gusta Kendo respeto a Kendo tú eres más tú eres más Luis Fonsi y este es más Gengo Flow Gengo Flow Real G4 Life que muchos se parecen Mago, cuenta venga, vamos a hacer pues mira es interesante que la gente en la calle cuando se enteran que somos gemelos nos dice siempre la típica pregunta como que y los gemelos sienten cuando algo le pasa al otro le puede pasar esa es una pregunta típica tengo una pregunta ok, está bien entonces hoy vamos a hacer magia yo no voy a mirar lo que va a pasar yo le voy a delegar a él la responsabilidad que él lo haga yo no voy a mirar lo que pase luego yo me voy a voltear y él se va a voltear para él no ver lo que va a pasar y así vamos a jugar para pasarnos los pensamientos ok, ya desde este momento yo no miro Alex, yo voy a mirar al público para que ellos sean testigos de que yo no voy a mirar lo que va a pasar aquí ok, ahora te dejo con el mago el mago 2 el mago 2 el mago 2 el mago 2 el mago flow el mago flow ok, no voy a mirar Alex, no estoy mirando ahí estás con el mago flow con el mago flow yo no voy a mirar no estoy mirando ok, mira Alex esto es fácil yo me dedico a hacer magia te voy a hacer magia hoy tú vas a escoger una carta escucha y necesito silencio porque para pasar los pensamientos allá por favor y silencio todo el mundo porque este de acá es bravo exacto real king mira tú vas a escoger una carta el mago no está viendo y yo le voy a decir porque yo sí voy a ver cuál tú vas a tocar escógela cuál quieres que no diga nada enséñala ok ok la quieres déjala ahí la podemos mover si quieres rápido vamos a moverla para qué lugar muévala ok está bien mago ¿ya? sí ok, Alex mira que quede claro yo estaba mirando al público incluso cerré mis ojos para no ver nada ni de casualidad ¿está bien? ok entonces ahora que mi hermano no mire ok no miro solamente quiero que sus pensamientos me hablen dale y yo escuchando sus pensamientos voy a encontrar tu carta Alex mira rápido sé Alex que estas dos no son ajá ¿cierto? cierto Alex también sé sus pensamientos me dicen que estaba muy cerca así que esta tampoco es ajá ¿cierto? cierto bien mira Alex él me está hablando mira ok me dice que estas tampoco son eso me dijo sí y él no me está mirando yo no lo estoy mirando Alex pero sé Alex que esta tampoco es incluso me está diciendo ahora mismo que estaba muy cerca y me dijo Alex que esta que esta no es Alex y que tu carta es el dos de espada wow esta era tu carta gracias salió gracias nos vamos a una pausa pero pero rapeando que nos vamos nos vamos a una pausa venimos ya rapeando rapeando oye rapeando soy el mejor del mundo estás viendo los mejores de Telemundo tú sabes como es esto es la cama y estás viendo Puerto Rico gana ey quédate ahí que vamos a anuncios no te despegues no se vaya nadie el gemelo es lo que hay